Ortiz presiona a Lucas Salario, sacó Ortiz y en por Silva porque se venía Casco y ahora el contraataque de Silva, pica Bernardi, por adentro llega el Eguizamón, este es Bernardi Bernardi, Bernardi, tapó Batalla, el arquero Augusto Batalla, esta vez salvando a River Lo obliga a Lolo ir hacia el costado porque Casco había salido a tratar de anticipar a Silva Presiona River con el Pitti Martínez, con Rojas y por adentro con el pibe Palacios, este es Palacios, se perfila Palacios y aquí se viene el Pitti, amaga el Pitti, buena pelota para la ronda, oh, tapó genial el arquero Brown Porque Palacios lo ve a Martínez, comprime a todo Colón, hace la pausa con la pisada y mete la pelota por el único lugar posible Creo que lo vio con la claridad de un plateísta al ras del sur Bernardi, este es Torres, le puede pegar de zurda a Torres, la mete para Bernardi Y atención, Bernardi, viene, viene, se salvó el arco de River de milagro Conti la tocó y Bernardi se lo perdió, lo tuvo Colón, amigos del 13, de manera increíble, se lo perdió el equipo de Eduardo Bueno, el partido está pendiendo de un hilo, una muy buena jugada de Colón River no marca bien a Chica sin llegar sobre la posesión de la pelota, facilitando el paso entre líneas Era gol de Bernardi Y está caído Gonzalo Montiel, el defensor central de River que se golpeó en esa jugada El que salvó el gol pero se pegó un tremendo golpe contra el palo Bueno, se sacudió la noche, eh, amigos del 13, lo tuvo Colón Lo salvó, el joven Montiel, se jugó todo, eh Busca Torres, mete Torres, aplauden a Torres Bastía, Bernardi por adentro, que bien enganchó Se viene Bernardi, veo, veo, Bernardi, batalla, busca Silva, el rebote de Silva y otra vez batalla Señoras y señores, se lo perdió Colón, magnífico el arquero de River, dos veces, Augusto Batalla salvando otra vez el arco del millonario Muy bien batalla y muy bien Bernardi, cada vez que rompe Bernardi hace un tajo defensivo el River Se filtra con mucha facilidad, con mucha velocidad y con mucho criterio además para pensar la jugada Excelente batalla Hacia atrás Moreira, le queda Leguizamón Pica Silva, si gana puede ser, eh Silva, le zurda Travesaño, Silva Y batalla Batalla salvando otra vez a River En realidad, el travesaño salvó primero Batalla salvó después Lo tuvo Colón, lo tuvo Silva La diagonal excelente de Silva Y el control, porque es difícil controlar la pelota ahí Miraba Batalla en la primera definición Después, exigido en el cabezazo Un muy buen primer tiempo de Silva Excelente Leguizamón, pivoteando de espalda Sabiendo que su compañero tira esa diagonal Que le va a ganar al lateral en la corrida Y el control de Silva